Bueno, yo quiero ser bien, estamos en una audiencia ante el Consejo por la Transparencia, por lo tanto es bien importante lo que estamos diciendo acá, acá estamos no solamente los consejeros, que además somos todos abogados, los consejeros, por lo tanto es relevante la manera en que nos estamos dirigiendo y estamos respetando este lugar. Segundo, estamos en presencia de los ciudadanos, que nos están mirando, y tercero, estamos siendo grabados, básicamente, por lo tanto lo que digamos va a quedar como registro público. Entonces, estamos también con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior tiene un Departamento de Seguridad Pública, yo aquí he recorregido una parte de lo que dice ese Departamento de Seguridad Pública, y dice que tiene que elaborar una estrategia nacional, y dentro de esas funciones, dice, mire, tiene que desarrollar instancias institucionales de monitoreo, evaluación y cuentas públicas de la estrategia nacional. Entonces, adicionalmente a eso, en el fondo, como yo percibo la petición de don Pablo, hay una recomendación de derechos humanos acá, incorporada, de que como la policía está tratando a nuestros ciudadanos, y eso es algo que debe tomarse en serio. Entonces, yo tengo la impresión de que el Consejo del Ambiente tiene una obligación pedagógica en el sentido de orientar a la administración entre Estados, pero como antes de nosotros, después de su arruento. A mí me parece que el Ministerio del Interior, con toda la capacidad educativa, estratégica, técnica, de inteligencia, que tiene un montón de amplio conocimiento por parte de todo el país, tiene que hacer los mejores esfuerzos para frente a una petición como la que se está planteando, que es una petición a sumo compleja, porque tiene que ver con temas de seguridad, y la defensa hacia nosotros, que puede incorporar aspectos de seguridad, y que el Consejo del Ambiente tiene los mecanismos para los retos de respetar esta seguridad. Pero lo que me parece en este momento que estamos entrando en un círculo, que me preocupa en la defensa que está haciendo el Ministerio, que es un círculo de no hacerse responsable de aspectos institucionales que, en mi opinión, tiene responsabilidad, sea por derivación, sea por coordinación, sea por tensión de cuentas. Entonces, lo que yo quisiera saber, porque si vamos a hacer en esta línea, y en la línea de la humanidad que ustedes están planteando en este momento, a mí me parece que no está llegando un buen término. Usted ha manifestado la mejor disposición para los efectos de entregar información, y quiere trabajar, y me parece que no tiene el recogio de ese aspecto. Pero en esta línea de defensa argumentativa, frente a la petición que se está planteando, lo cierto es que, en mi opinión, no estamos siendo coherentes ni consistentes con eso. Hemos planteado un tema de fondo, hemos planteado un tema de la violación de derechos humanos, y una violación específica de la industria en materia de coordinación, y la violación de cuentas públicas. Al respecto, estoy de acuerdo con los planteamientos en cuanto a los intereses que están en acuerdo en general, no solamente en este proceso, sino con la ley de transparencia en general, y sobre los intereses y valores que están detrás, y del cual creo que todos estamos de acuerdo en proteger. Sin perjuicio de ello, tenemos que compatibilizar dos cosas, por una parte, sea bueno o malo, no lo quiero jugar, la rigidez o el marco o los lindes que existen dentro de los procedimientos, y los intereses que podamos tener todos en general en este tema. ¿Por qué digo esto? Porque, reitero, tenemos la mejor voluntad de darle información. La información que vivimos en la que existe, no contamos con otros documentos, otros oficios, otros decretos que hay en frente de la información. Entonces, en ese sentido, no podíamos dar, voy a ocupar el término argumentario, pero no podíamos dar más papeles, porque esos eran los que contaban. Ahora bien, si el tema es, y que puede ser una objeción legítima, y que podemos acogerla y ver la posibilidad de tomarlo como práctica, que es aprovechar los minutos en que damos respuestas a solicitudes de acceso a la información. Porque las solicitudes de acceso a la información tienen como objeto pedir documentos de información que conste, y como digo, esa es la información que consta acá. Pero quizá, podríamos aprovechar las oportunidades cuando sea posible, extendernos quizá más allá del marco estrictamente del objeto de la ley, y dar mayor explicación. Y puede ser esa también una buena práctica. Pero, por ejemplo, en este caso concreto, siendo el objeto de la discusión, si la información que vimos fue completa o incompleta. Si la pregunta también es, ¿qué otra información podríamos dar en términos completos? Usted la sabe, el Ministerio tiene que saber y tiene que entregar esa información bajo reserva del artículo 26, y el Consejo la puede evaluar. Pero el problema que se nos presenta es que si la información que el Ministerio tiene no se nos hace llegar... ¿Tiene algo más que debe llegar? 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 Si podemos entender el objeto de la información. Si se quiere información sobre estrategias nacionales, se pueden dar, porque eso es claro, alguna vez sobre estrategia nacional, y así indirectamente puede afectar a la población del Evoque. Pero en este caso, se pidió información en la intervención concretamente ahí. Ahora, puede ser que también sea competente para eso informar todo lo que se hace en el nacional, regional y comunal, porque puede ser que indirectamente eso intervenga, y quizás eso también se hay que necesitar. También es una opción. Pero reitero, en este caso, la solicitud, y sin ninguna mala voluntad y ninguna, ninguna ni vamos a responder nada. Nosotros recibimos una solicitud de sorprendencia en la lengua. Nosotros respondimos todo lo que había ahí en concreto en la lengua. Si hace falta información, estamos dispuestos a entregar en la medida en que nos digan cuál es la información que falta. y estamos dispuestos a ayudar también a decir cuál es, porque entiendo que está en la mejor posición para saber cuáles son los momentos que faltan. ¿Hay alguna posibilidad que el Ministerio del Interior no haga llegar alguna información que usted tenga haciendo uso del Título 26 de la Ley 20.085, de su plazo, de tres, cuatro, cinco días? ¿Que haya relación? Porque la verdad, ¿no es cierto? Se depende de su declaración que el Ministerio del Interior no oportunamente debió haber derivado al Ministerio de Defensa Nacional, ¿no es cierto? Esta solicitud de acceso que había hecho don Pablo Álvaro. Porque, según lo que se ha puesto acá, ¿no es cierto? Que es el Ministerio de Defensa Nacional a quien le corresponde, que por lo demás legalmente es así, le corresponde, ¿no es cierto?, la tuición sobre las policías. Y por lo tanto, el que debía haber informado esto era precisamente el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, que hay uno de los principios, debería haberse derivado al Ministerio de Defensa Nacional para que esté muy bien informado a ayudar a la que haya solicitado la información. Por eso le pregunto si hay, ¿tienen algún antecedente que nos pueden hacer negar y que efectivamente sea reservado ese efecto que el Ministerio considere que reservado ese efecto y el que el Consejo pueda analizarlo que es la función que la ley nos ha encomendado a nosotros? No tenemos conocimiento de que haya mayores antecedentes al respecto. ¿Tiene algo usted que agregar, por favor? Decir nomás que esta pregunta la venimos haciendo desde el 2001. Yo me he entrevistado particularmente con el alcalde de San Joaquín este mes con el mayor de carabineros de la comisaría número 50 y la respuesta con el prefecto de investigación y la respuesta ha sido nosotros no somos los que planeamos y solamente ejecutamos la menospesa. Eso hace así. Y está muy en el sentido de lo que dice el consejero. nosotras queremos llegar a una solución que sea consistente con el derecho a la acceso a la información. Pero los límites cuando nos respondan lo que sea consistente con entregar información entre el público y la tierra. La solicitud sustantivamente corresponde a qué motivación de fundamento a qué estrategia obedece la intervención policial en la policial la misma. Hay múltiples presentes públicos que apuntan a que la responsabilidad política pública respecto de ese despliegue policial le corresponde al Ministerio del Interior la definición de la estrategia que el propio Ministro del Interior se acercara a algo y decir que así será sigue siendo un tema esencial del programa del gobierno actual cuesta que respecto a lo que sea que el gobierno sea incompetente pueda por un lado centrar la base de su programa de gobierno consecuencia el argumento de inexistencia tiene una fragilidad muy estructural es decir no consta no tenemos información acá y esto es resorte de que es débil entonces pero no nos interesa que sea débil o que sea fuerte lo que nos interesa es colocar el punto central que es responder la información entonces la pregunta que le hacía el Presidente y yo le quiero insistir en la espera de una mejor respuesta una respuesta más positiva es que información respecto de estrategias planes motivos fundamentos que no no significa revelar cuestiones que vayan en desmedio de la ejecución misma de esas estrategias de seguridad pública puede revelar el Ministerio del Interior al solicitante dentro de los próximos días recabando la información que corresponda de cada dinero recabando la información que corresponda de ustedes mismos probablemente para entregar una respuesta más satisfactoria pero es evidente que existe algo en torno a justificar o a explicar por qué la instalación policial como es y no es igual a los otros sectores existen evidencias o alguna percepción es muy poderosa de que esto no es ajeno al Ministerio del Interior y por tanto sería muy frustrante que quedáramos con una resolución en que no no hacemos cargo de este asunto entonces la pregunta es y quizás ustedes no estarán consiguiendo responderla hoy día quizás le darán a otro nivel pero este consejo le podría ayudar mucho a resolver bien esta materia el que conocer de aquí a dos tres días más se me está en condiciones de complementar la respuesta entregada en la perspectiva de los señalos para que este consejo antes de fallar tenga a vista esta mejor disposición o esta nuestra respuesta definitiva del Ministerio del Interior en atención a la información que ha surgido en el Estado y si nos podría ayudarnos para evitar una solución que va a ser probablemente en el Estado de la República en ese sentido solo quisiera hacer una distinción para que no se malentendan nunca quise decir que el Ministerio del Interior no tuviera ninguna injerencia el Ministerio del Interior particular de la Subsecretaría tiene funciones de resguardo de orden público lo que no tiene es capacidad para designar concretamente para mandar y en ese que en las facultades tiene competencia en materia de resguardo de orden público dicta políticas generales en fin como es la estrategia de seguridad pública y otras materias en ese contexto si considera pertinente que es una respuesta digamos lo que vamos a encontrar en materia de políticas de seguridad y que eventualmente digan relación con la población de ley podemos hacer un intento y consultarlo con las autoridades pertinentes si hay políticas en esa materia que en algún nivel toquen lo que hoy ocurre en la población de ley podemos hacer el eso es la población de ley por favor es la población de ley la política en general no por eso si claro la política nacional tiene los ritmos del interés para este caso con que nosotros necesitamos lo relacionado a la población bueno no habiendo otro tema nosotros podríamos caer suspeso en la resolución final hasta miércoles de la próxima semana vamos a hacer los esfuerzos por bueno usted nos informará el ministerio que lo informará de de esto hasta el viernes de la próxima semana de digamos hasta el viernes hasta el viernes porque hasta el viernes estamos bien o sea tenemos hasta el viernes de la próxima semana para que nos hagan llegar el ministerio se levanta la sesión muchas gracias